Los piloneros entonaron las notas del himno nacional fuerte y claro por el Día de la Cultura Cubana este 20 de octubre, acto que se realizó en horas tempranas en el Parque José Martí del municipio de Pilón. El pueblo responde al llamado, al combate correcto a llameses que la patria os contempla orgullosa. Viva los trabajamos en función de lograr un socialismo próspero y sostenible, convencidos de que la solución a los problemas de la humanidad es y será siempre tener al hombre como factor principal, como nos demostró siempre y aún en las condiciones más difíciles nuestro invencible comandante en jefe Fidel Castro. Hoy, al conmemorarse un aniversario más de haber entonado por primera vez las notas de nuestro himno nacional, los jóvenes pilonenses, como expresión de orgullo por la rica trayectoria de lucha del pueblo granmense y la continuidad de los principios enarbolados desde el triunfo definitivo, el primero de enero de 1959. Estamos aquí para gratificar el compromiso de las nuevas generaciones de cubanos con el partido, el gobierno y con el pueblo, de mantener en alto la bandera de la estrella solitaria. La cultura cubana se viste de tradiciones, detalles, costumbres, estéticas, colores y arraigos y sobre todo, sentido de pertenencia por la patria. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.